La Navidad Sonrisas nuevas Los rostros llenan Las heridas tienden a sanar En tus ojos una canción Compromete mi corazón En la vida hay que entregar cosas buenas Empecemos por listar el amor Para el nuevo año que comienza Sembraré un árbol de perdón Navidad, Navidad, dulce Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad, Navidad, dulce Navidad Para todo el mundo doy Feliz Navidad Navidad, dulce Navidad Los sueños vuelan, sus alas llevan Gran esperanza a la humanidad De tus labios una oración Alimenta mi corazón Alimenta mi corazón De perdón De perdón De perdón De perdón Ampana suena Anuncian plenas Que llegó el día de la Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad En Navidad